Hacia el año 955, Abderramán III manda construir la Alcazaba de Almarilla y establece en ella la flota califal convirtiéndola en la capital de la Cora. Las gentes marcharon poco a poco hacia la Nueva Medina, Almería, lo que supuso el declive y abandono de la ciudad de Bahiana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.